Todos para uno y uno para todos. Palabras que quedaron grabadas en mi memoria, provenientes de una obra de literatura del mismo nombre, Los Tres Mosqueteros, de Alexander Dumas. Narra la historia de un joven aventurero de nombre D'Artagnan, quien busca convertirse algún día en mosquetero, guardián de la corona. Desde el nacimiento del cine a artistas animadores y directores nos han presentado su visión de aquella mítica obra. Hemos sido testigos de innumerables versiones que se han estrenado con el paso de los años. Considero algunas divertidas y emocionantes, aunque otras no tanto. Por mi parte confieso que la versión del año 93 se había mantenido como mi favorita. Este 2023 se nos vuelve a presentar la oportunidad de asistir a las salas y volvernos parte de esta nueva propuesta de habla francesa. D'Artagnan, un joven que viaja a París mientras el reino se encuentra dividido en dos, al borde de una guerra tendrá la fortuna de encontrarse frente a frente a los más grandes mosqueteros que jamás han existido, Atos, Portos y Aramis. Una terna con la cual deberá unir espadas para enfrentar la amenaza que conspira desde las sombras en contra de la corona. Considero que esta nueva versión es visualmente superior a las entregas recientes. Su apartado técnico es impecable. La fotografía está bien cuidada, con tonos opacos, colores grises muy acorde a la narrativa, secuencias muy bien grabadas. Los planos son como si hubieran capturado la esencia de una pintura, pero si eres alguien que está en busca de una nueva experiencia que jamás hayas visto en pantalla, una película muy colorida con efectos generados por computadora, créeme que esta obra no es lo que estás buscando. Debo admitir que su diseño de producción es excelente, muy detallado y coherente. Los escenarios son fantásticos aprovechando las locaciones que aún se mantienen de pie. Fácilmente te sentirás transportado a esa Francia del 1627, gracias a la magia del cine. Para mi sorpresa, su guión es fiel al material original. Te atrapa desde su inicio, con misterios y conspiraciones que no te permiten levantarte de tu asiento. Su ritmo es pausado, aunque no es lento. Se toma su tiempo en construir la trama y los eventos a los que nos llevará. Para sus personajes, me enfocaré en los principales. D'Artagnan, el protagonista de nuestra historia. La nobleza es un más grande distintivo, aventurero y valiente. La mayoría del tiempo es imprudente. Un hombre que no espera ni un solo segundo por cumplir su objetivo. François Civil es quien le da vida a este intrépido personaje. Atos, líder de la trinidad, conocido como el conde de la fer. Es presionero de sus recuerdos que guardan un oscuro secreto. Estos lo han convertido en un hombre solitario y melancólico, sin miedo a la muerte, y el centro de una conspiración en su contra. Interpretado excepcionalmente por Vincent Cassel. Fuerte, alegre, alocado y, por supuesto, vanidoso. Son los adjetivos que mejor definen a Portos, un mosquetero al servicio de la corona. Pío Marmai se pone en la piel de este simpático personaje. Aramis, quien anteriormente ostentaba la vestimenta de obispo, es uno de los mosqueteros más astutos y sanguinarios que existen, sin temor a manchar sus manos con tal de conseguir lo que busca. Uno de los personajes más profundos y complejos que existen en la pantalla. Con gran interés por la política y los secretos. Román Duris es quien interpreta a esta notable figura. Milady de Winter. Es una mujer de gran belleza, capaz de seducir a cualquier hombre que se le cruce en su camino. Habilidad que le permite llevar con más facilidad su labor como espía al servicio de su eminencia, el cardenal Richie Leo. Eva Green resucita a este maravilloso personaje, aunque no profundizaré en ella ya que en mi teoría se podrá enfocar más en conocer su pasado durante la próxima entrega. Lo que me lleva a decirles que esta película ha sido dividida en dos partes. Posiblemente se presente la fecha de estreno para la segunda mitad, así que tendremos que esperar por la conclusión de los eventos vistos en pantalla. Como conclusión final, esta película fue una sorpresa para mí, ya que se nota el arduo trabajo de escritura para contarnos muy bien la historia, con respeto, basada en la obra de Alexander Dumas. No es perfecta, eso lo sé, y mucho menos es una obra maestra, pero sí les diré que es un producto hecho para verse en cine. Gracias por ver el video. En caso que no me conozcas, ustedes ya saben quién soy. Por favor, déjame tus comentarios. Yo me despido, no sin antes recordarles que la vida es muy corta para peinarse todos los días. Yo por eso nunca lo hago. Nos vemos, respeto y adiós. ¡Gracias!